Música Bueno, por fin estoy a los mandos del nuevo Ford Mustang, un Mustang que como sabéis ha cambiado poco, pero ligeros cambios, ligeros retoques estéticos por fuera, por dentro apenas han variado o han elegido unos materiales un poquito mejores, con una mejor calidad, pero en esencia este Mustang sigue siendo el mismo Mustang que se vendía hasta ahora, y eso es una muy buena noticia. Hablando del bloque, en el que estoy montado es un V8, hay que decir que es el motor por excelencia que hay que elegir con un Mustang, pero evidentemente la gama al igual que anteriormente se puede elegir un motor 2.3 litros, un EcoBoost Turbo con 290 caballos frente a los 317 que tenía antes. Bueno, asociado a este motor también, en el motor más pequeño, en el 2.3, tenemos una caja de cambios manual de 6 relaciones, ya existía en el anterior Mustang que desde mi punto de vista funciona muy 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 bien. Tiene unos desarrollos acertados, tiene un tacto preciso, un buen guiado. Lo que sí es novedad es la caja de cambios automática desarrollada por Ford y que tiene en este nuevo Mustang hasta 10 velocidades. ¿Cómo funciona? Pues razonablemente bien, aunque si le vas a exigir la máxima rapidez o un funcionamiento como un doble embrague, no lo vas a tener. Más cosas, la dirección. No funciona tampoco nada mal, es una dirección que tiene varios modos ajustables de dureza, de firmeza, desde el Sport hasta el Confort y realmente va muy filtrada, hay que decir que quien quiera encontrar un coche preciso, el Mustang no es su alternativa, va muy filtrada, pero realmente trabaja bien y tengo pocas tachas, la verdad. Una vez que el coche está apoyado en la curva, realmente sí que sientes un poco hasta dónde puedes llegar con el coche. Los frenos. Los frenos cumplen bastante bien con su cometido, pese a que tienen por delante un trabajo brutal, porque tienen que evidentemente sostener una carrocería, un coche que pesa bastante, que genera muchas inercias y que corre mucho. Este V8 de 450 caballos anda y tienes que frenarlo cuando llegas a la curva y eso supone que los frenos tengan que trabajar bastante. Al final me da cuenta que en una carretera de montaña, en un tramo sinuoso, pues aguantan bien el tipo. Si vas un poquito más allá, si empiezas a frenar o apurar mucho la frenada, sí que se nota ya una bajada ligera de rendimiento, pero en líneas generales, para el día a día o para el típico calentón de fin de semana, estos frenos están más que sobrados y hacen bastante bien su trabajo. Y después me queda hablarte de las sensaciones que se viven al volante de un coche así, con 450 caballos que llevo delante y bajo el capó. Bueno, lo he dicho antes, si buscas un coche que sea muy rápido en su respuesta, que sea un coche muy ágil, evidentemente este Mustang no es tu alternativa, porque es un coche que pesa, es un coche que genera muchas inercias. Pero la verdad es que hay que alabar el trabajo que ha hecho la marca del óvalo, porque realmente ha hecho un coche que pisa bien, que se tiene bien en las curvas y que genera confianza cuando elevas el rin. Sobre todo el esquema de suspensiones, hay que decir que ha mejorado bastante con respecto a las anteriores generaciones, sobre todo el eje posterior donde hay un mayor número de novedades. Así que, bueno, es un coche que no es deportivo, pero que realmente te hace disfrutar y mucho de una conducción dinámica en una carretera de curvas. ¡Gracias!